Bueno, pues seguimos y seguimos con más gente que nos gusta también oír y que nos van a enseñar también mucho. Vamos a continuar ahora con Gerardo Echeita, que estará por aquí ya. Gerardo, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, voy a hacerte una breve presentación y así ya te damos paso e intentamos ajustarnos a los horarios y robaros en el mínimo tiempo posible esta mañana de sábado. Gerardo Echeita es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación. Es experto en materia de atención a la diversidad y políticas sobre inclusión educativa. Tiene una amplia y acreditada experiencia como docente, investigador y asesor a centros escolares. Ha desempeñado puestos de responsabilidad técnica en el Ministerio de Educación y Ciencia y ha trabajado como consultor y experto de varias organizaciones internacionales. Unesco, UNESCO, UNICEF, ETC. Es miembro también del Instituto de Integración en la Comunidad de INICO y de USAL. Autor y coautor. Ha publicado más de 100 trabajos en artículos, capítulos de libros. Ha participado en un montón de actividades de formación y divulgación en seminarios y congresos. Os recomendamos encarecidamente su último libro publicado en 2020, Educación inclusiva, el sueño de una noche de verano. Bueno, Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Rosa. Bueno, esta modalidad que vamos a tener ahora va a ser un poco diferente porque vamos a compartir una conversación con Gerardo. Me va a acompañar Alejandro Arrillaga, que está por aquí, Álex. Hola, buenas. Buenas, buenos días. Buenos días, Alejandro. Encantado de volver a verte. Bueno, y vamos a ir tratando un poco el tema. Gerardo, hemos intentado recopilar así algunas dudas que son generales y que, por más que hablamos, no llegamos a debate y hemos dicho, mira, vamos a tener la oportunidad de darle una vuelta y a ver si encontramos respuesta. Bueno, lo primero, ¿qué significa inclusión educativa y en cuántos países actualmente se está implementando este paradigma? Bueno, vuelvo a reiterar muchas gracias a toda la asociación por la invitación a estar esta mañana con vosotras y con vosotros y a pensar y compartir algunas reflexiones que espero que ayuden a los fines de la asociación, pero sobre todo también a los profesionales y a las personas. ¿Qué significa inclusión? Bueno, la inclusión lo que representa es un adjetivo que nos muestra lo que no tenemos en el sistema educativo y, por supuesto, tampoco en la sociedad. Como ocurre con algunos conceptos, a veces se entiende mejor, por supuesto. ¿Qué no tenemos? No tenemos, y voy a referirme a la escuela en general, desde la escuela infantil, desde que aparecen las primeras, desde que se organizan las primeras actuaciones con carácter intencional, es decir, en el ámbito formal, como bien sabemos, también hay todo un importante ámbito de intervención en otros ámbitos, empezando por la familia. referidos a un concepto de escuela amplio, ¿vale? De escuela, insisto, desde la educación infantil y hasta la universidad, sin reparos. Lo que no tiene esa escuela, a día de hoy, es la capacidad para acoger a todos los niños y niñas, por cuanto todos los niños y niñas, independientemente de otras consideraciones de salud, de origen, de procedencia, etcétera, etcétera, ¿tienen igual dignidad y derechos? De lo que no tenemos una escuela que, a día de hoy, es capaz de acoger, de dar la bienvenida a todos esos niños, es decir, de dar la bienvenida afectuosa, cariñosa, no de verlos como problemas, como dificultades, algunos de ellos. No tiene capacidad para crear un contexto común, donde todos esos niños y niñas se sientan reconocidos, apreciados, cuidados, queridos, estimados, estimados, por sus iguales y por sus docentes. Y no tenemos una escuela que sea capaz de darle oportunidades de aprendizaje y de desarrollo, en un sentido amplio del término, a todos esos niños. Y no. Elementos, ambos tres, estar juntos, sentirse acogido, respetado, valorado y tener oportunidades de aprender, elementos, elementos dos tres, que interaccionan entre sí. Nunca nadie conoce, nadie que aprenda con una base sólida, si tras ese aprendizaje no hay afecto, no hay motivación, no hay cariño, no hay una autoestima de sentirse bien en ese contexto de aprendizaje. No podemos ver obligados a hacerlo, por supuesto, pero como aprendizaje profundo no lo hay. Como no tenemos esa escuela, no lo hemos tenido porque nuestro sistema educativo no ha respondido a esa realidad porque nuestra sociedad tampoco la quería. No hemos tenido una sociedad abierta a la diversidad, no hemos tenido una universidad que reconoce a todos los seres humanos en igualdad de derechos y, por lo tanto, hemos tenido, y tenemos, y lo estamos viendo a día de hoy, en muchos lugares del mundo, sociedades racistas, homófobas, machistas, que segregan por muchas razones. Como la sociedad no nos pedía ser inclusivos, la escuela no era inclusiva. Pero eso lleva tiempo cambiando, un proceso que es lento, pero uno quiere pensar que bastante inexorable, aunque empiezo a tener algunas dudas, como la sociedad desde hace tiempo. Podríamos retrotraernos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero desde la Declaración, es decir, 70 años atrás, pero podríamos también darnos cuenta que sistemáticamente, desde hace 70 años, venimos internacionalmente, internacionalmente, democráticamente, globalmente, reafirmándonos en que queremos una sociedad que no discrimina a las mujeres, que no las maltrata, que no las coloca en situaciones de vulnerabilidad bajo ningún punto de vista, ni a las mujeres, ni a las personas por su color de piel, ni por su procedencia, ni por su estado de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y año tras año, década tras década, se van sumando a esta visión social, pues, declaraciones, convenciones internacionales que representan al más alto nivel los acuerdos morales que una sociedad se da para sí mismo, y nos vamos moviendo en esa dirección. Y como la sociedad, afortunadamente, con dudas, con retrocesos, con sombras, pero con una cierta coherencia se va moviendo en esa dirección, cada vez más es imprescindible que la escuela, pues, acompase a esa realidad. Y entonces, lo mismo que queremos una sociedad inclusiva, pues, pedimos una escuela inclusiva. En definitiva, sería esa escuela que tenemos que construir, porque la que tenemos no lo es, con capacidad para acoger, dar la bienvenida, cuidar, querer, apoyar, estimar a todos los alumnos como una base sólida para que ellos puedan aprender independientemente de sus condiciones personales, sociales, capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué países está, preguntaba Rosa, en qué países está implantada? Pues, estaría implantada. Implantada es relativo. Es decir, lo que podemos decir es qué países han comprometido con esa situación. Y para ello, pues, podríamos mirar cuáles son los países, por ejemplo, solamente viéndolo desde un punto de vista, que han ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la última convención internacional de estas que fijan el horizonte social hacia el que queremos movernos y que, en el 2006, volví a decir, queremos una sociedad que no se olvide, como viene haciéndolo, venía haciéndolo mucho tiempo, que las personas que reconocemos como en situación de discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de las personas. Y que, para que ejerzan y puedan ejercer esos derechos, pues, hay que mover muchas conciencias, remover muchas barreras, etcétera. ¿Qué países han firmado esa, han ratificado esa convención? Pues, yo creo que hasta hace tiempo que no lo reviso, pero seguramente más de ciento y pico países en todo el mundo que la han ratificado, España, uno de los primeros, por cierto. Sí, en 2008, ¿no? La ratificó España. España la ratificó en 2008. España fue una de las defensoras de esa convención, una de sus promotoras, fue una iniciativa mexicana, si yo no recuerdo mal, pero España puso mucho esfuerzo en ese proceso. Ha sido uno de los primeros países en someterse a una evaluación a la que los países pueden someterse frente al comité de seguimiento de esa convención y, en ese sentido, pues, con un cierto nivel de una, o una importante a veces contradicción entre esa actitud declarada de apoyarla y una realidad política que no siempre se acompasa con esa. Gerardo, solo por interés personal, ¿esta valoración que has dicho de España es la publicación que hizo UNESCO en el 2017 sobre el sistema español? La valoración sobre el sistema... Bueno, nos situaba, ¿no? Nos posicionaba como en un ranking. ¿Puede ser? No. No recuerdo, no sé a cuál te refieres. Vale. Nada, quizás te he equivocado. Entre 2017 y 2018, esta convención, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene una parte declarativa, que es la propia convención, y luego tiene lo que se llama un protocolo facultativo. Ese protocolo facultativo, que los países también pueden, digamos, ratificar o no, ese protocolo facultativo dice que el país asume los procesos de seguimiento y evaluación que el comité que hace el seguimiento de esa convención establezca. Entre otros mecanismos, asume que cada cierto tiempo, no sé si son cada dos o tres años, acude a Ginebra a dar cuenta de sus políticas en ese sentido y se somete a un escrutinio internacional sobre esa realidad. Y otra de las cosas que hace es que acepta que si ese comité realiza una evaluación o si alguna persona quiere denunciar situaciones contrarias a las convenciones, el país lo asumirá y asumirá por procedimientos establecidos, pues, lo que se examine como consecuencia de esas investigaciones iniciadas. En el 2018, España fue, curiosamente, como decía antes, habiendo sido uno de los países promotores, uno de los primeros países, creo que el segundo, después del Reino Unido, que vio cómo el comité de seguimiento hacía un estudio y una investigación sobre la realidad educativa en España, del cual se vio o se puso en evidencia que en España había un incumplimiento sistemático del derecho a la evaluación referido fundamentalmente a los niños y a las niñas en situaciones de discapacidad que requieren apoyos más extensos y generalizados. Esperemos que estas valoraciones sean un acicate. Ojalá. Arrillaga. Pasamos entonces, otra idea que le dábamos vueltas es, ya la has conectado un poco en realidad, pero bueno, ¿crees que hay una conexión específica entre la idea de inclusión educativa y una visión de la discapacidad más social, digamos que se aleja de lo que en vuestro grupo llamáis esencialista? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, digamos, los modelos sociales y de comprensión de la discapacidad han sido uno de los, o el modelo social, o biopsicosocial, o según como lo mires también en los últimos años, el modelo de los derechos humanos, porque ese es un cambio fundamental, entender que tengamos las condiciones de salud o de discapacidad que tengamos, todos compartimos el que somos personas con iguales derechos humanos. En todo caso, esa comprensión donde los problemas o las dificultades no lo son de las personas. No es del niño que tiene un desarrollo atípico, no es un problema su educación, su buena educación y sus buenas expectativas de desarrollo, no es un problema que tiene que ver con sus limitaciones. A eso nos hemos referido en ocasiones, hablando de una visión esencialista o médica, o esa visión médica, ese modelo médico, sino que las posibilidades de desarrollo de cualquier niño dependen de la interacción, del encuentro entre, por supuesto, unas condiciones individuales, las que sean, pero toda una serie de factores o de intervenciones sociales tan importantes para compensar e interactuar positivamente con esas realidades. Eso es lo que desde mi modesto punto de vista da sentido a la atención temprana, por ejemplo. Y es que esa atención temprana es la intervención, dicho en un sentido amplio, compensadora de esas limitaciones para igualar oportunidades equiparables a todo el niño. Por lo tanto, la inclusión como idea o como política, sería decir, ¿qué es esa inclusión? Esa perspectiva de querer que las escuelas consigan esa tarea tan compleja, difícil, dilemática, de dar oportunidades equiparables a todos los niños de estar, aprender y sentirse reconocidos en la escuela, pasa necesariamente porque esa escuela transforme, se modifique, cambie sus formas de trabajar, sus estructuras, sus mentalidades, es decir, que sean los factores contextuales, como se dice desde el modelo social de la discapacidad, los que se maximicen para poder, insisto, interactuar de una manera maximizadora, podríamos decir, con las condiciones personales de los niños. Y recordando el estudio que publicaste con Mauricio, analizabais un poco la distribución o la extensión de este tipo de mentalidades o de concepciones dentro específicamente del profesorado. ¿Diríais que en estos años se ha conseguido avanzar hacia este tipo de visión más contextualista? Bueno, hay que intentar ser un poco optimistas, aunque no siempre los datos sean muy consistentes. Yo creo que se va avanzando, yo creo que se va avanzando, se va avanzando porque de esto que estamos hablando no es un asunto académico, no es algo que estamos hablando aquí en esta mañana, unos locos que no tienen otra cosa que hacer un sábado por la mañana, ni locas, sino es un compromiso social, es un compromiso que está asumido, explicitado, al más alto nivel, es uno de los grandes objetivos para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, por lo tanto los países no pueden decir, esto no va, esto es una tontería. En la medida que no lo hacen, pues trasladan a sus sistemas educativos la preocupación y sus esfuerzos por tratar de llevar estas visiones. ¿Cuánto se ha hecho en nuestro país? Pues es difícil decir, por poco o mucho, porque no tenemos, antes creo recordar, no tenemos siempre ni las estadísticas, ni los análisis, ni las investigaciones. ¿Que se va avanzando? Yo creo que sí, porque los centros de formación de profesores en las universidades, mal que bien, van incorporando. ¿Que se debería hacer muchísimo más? No tengo la menor duda de ello, que es un avance a veces desesperadamente lento en ese proceso. Y que esa debería ser, por otra parte, ese debería ser un eje crítico precisamente en la formación de los futuros profesionales, sean docentes o psicólogos o pedagogos o psicopedagogos o orientadores. Esta visión social inclusiva de la intervención educativa debería ser fundamental, cosa que a veces, según qué profesionales, no tengo muy claro. Por ejemplo, los profesionales de la psicología. Esta visión suele ser bastante colateral en la formación de algunos psicólogos, que luego llegarán a la práctica educativa con una visión muy médica de que hay que evaluar lo que le pasa al niño, sus dificultades, sus limitaciones, que sabrán mucho de esas evaluaciones específicas y no sabrán nada de cómo mejorar e intervenir planificando acciones educativas en el contexto familiar, social o escolar de los alumnos, que ayuden a esa compensación. Gerardo, obviamente hablamos de que requiere una... porque, bueno, muchas veces se habla de inclusión, y se habla de inclusión educativa y se atañe mucho al término utópico. Esto es una utopía. Entonces, lo que es obvio es que necesitamos un cambio real en las prácticas. Tiene que llegar a las prácticas. ¿Cuál es este cambio de actuación que requiere del profesorado hacia el grupo clase en general? ¿Qué nivel de apoyos? ¿Cómo se tienen que valorar esos niveles de apoyos? ¿Qué papel en esta transformación y este cambio tiene también el centro educativo en general? Porque también encontramos en muchas ocasiones que la inclusión forma parte de la voluntad que quiere poner el maestro. Es como si, bueno, lo que él vea, ¿no? Cuando realmente lo que se está vulnerando es un derecho al niño y la niña con discapacidad en este caso. Pues, efectivamente, Rosa, en tu pregunta está también la génesis de las respuestas. que acabas, porque las has dejado apuntadas. ¿Cuáles son esos grandes? ¿Utopía? Pues, bueno, si alguien lo quiere ver como utópico, como algo irrealizable, pues es lamentable que exista esa mentalidad. Sería cuestión de preguntarle a esas personas cuál es la educación que quieren para sus hijos o para sus hijas. Y si quieren para sus hijas. Y que, ¿cómo ven que eso mismo que ellos quieren o ellas, ni más ni menos, no lo tengan otros? Y, por lo tanto, si lo que les gusta es vivir en una situación de privilegio, o prefieren vivir en una situación donde se persigue el bien común colectivo para todos. Podríamos discutir muchas cosas. ¿Cuál cambio se tiene que dar en los docentes? El primer cambio, y ese es un cambio fundamental que debería estar preparado, desde el inicio es que todos los docentes, de cualquier etapa educativa en la que vayan a intervenir, de Educación Infantil o Universidad, salgan convencidos de que todos sus alumnos son sus alumnos. Tienen iguales derechos. Y, por lo tanto, eso que tan frecuente escuchamos por ahí decir, es que este niño me va a molestar al grupo, este niño me va a complicar la vida, este niño me va a hacer muy difícil. Detrás de eso está la mentalidad de que yo soy el profe de algunos niños normales, que tienen, eso sí, parece que son los que tienen derecho a la vida y a la buena escuela. Y luego están los alumnos raros, los difíciles, por sus desarrollos atípicos, por sus enfermedades poco frecuentes o por lo que sea, que son un problema. Como que entonces ellos, con esos niños, digamos que lo que nos cabe es la pena, la conmiseración, pobrecitos, bueno, pues hagamos lo que podamos hacer. Mientras tengamos esa visión, los docentes hagan con esa, que es una actitud vital, mal empezamos. Cuando yo empiece a pensar, oye, todos los niños que yo tengo delante tienen igual derecho, entonces me tendré que empezar a pensar, y ahora cómo lo organizamos, y ahora cómo nos organizamos. Y ante esa respuesta, ante esa pregunta o ante esa gran duda, una respuesta inicial tiene que ser, lo que no puedo pretender, que mi acción educativa, la organización escolar, el contexto sea basado en la idea de lo mismo para todos. ¿Cómo voy a hacer lo mismo para todos si mis alumnos, por definición, son muy diferentes? Y dentro de esa diferencia, evidentemente, tengo algunos alumnos y alumnas, chavalillos, que tienen necesidades de apoyo muy distintas, mucho más complejas, mucho más difíciles. Por lo tanto, ante la diversidad de alumnos, tengo que responder con una diversidad de actuaciones educativas, de formas de enseñar, de organizar el aula, de espacios, de tiempo, de cuidados, de relaciones. Diversidad encaja con diversidad. Lo que no podemos tratar de que encaje, como el agua y el aceite, es diversidad con uniformidad, en mayor o menor grado. En ese sentido, otro de los grandes elementos de formación de ese profesorado, para que sus prácticas puedan ser, tengan la virtud y la potencialidad de ser inclusivas, es que tienen que ser prácticas diversas, diversificadas, diversificables en contenidos, en formas de enseñar, en tiempos, en formas de evaluar, en ritmos, en organización, en materiales, en recursos. Lo bueno de esa noticia es que cuando diversificamos, lo diversificamos para todos. Y, por lo tanto, digamos, quienes se benefician de esa diversificación en un sentido amplio es todo el alumnado. Y, en ese sentido, hablar y trabajar y pelear por una educación inclusiva no es trabajar y pelear por qué hacer con unos poquitos alumnos. Bien sabemos, los que estamos en esta reunión, que el porcentaje con relación a poblaciones generales de los alumnos con desarrollos, digamos, simplemente atípicos, pues es pequeño. Un dos, un tres, un uno, según de qué grupo estemos hablando, ¿no? Y, por lo tanto, pues alguien podría decir, hombre, que usted me pide una transformación muy importante por dos niños de cada diez, o es que, ¿cómo pedir peras al olmo? No, no, yo no le estoy pidiendo eso. Yo le estoy pidiendo una transformación que va a llegar a todos los niños. Que todos los niños van a verse en situaciones mucho más favorecidas porque van a tener también oportunidades para ajustarse a su realidad, que es distinta también en algunos momentos y en algunos factores. Por lo tanto, yo destacaría, como lo de utópico, yo diría, pues si usted piensa que es utópico, ¿cómo valora usted el papel de los derechos humanos? Es decir, esto parece que a veces es un favor que se le está haciendo a algunos niños. La inclusión no es un favor, es un derecho. Entonces, si usted está de acuerdo en no hacer caso de los derechos, me parece muy bien que se abra mañana una lista en todos los municipios donde cada cual pueda apuntar qué derechos humanos quiere cumplir y cuáles quiere o no quiere cumplir. Usted no quiere que se cumplique el derecho a la inclusión que ha firmado este país, que tiene el refrendo al más alto nivel, que tiene el refrendo del jefe del Estado, que tiene el refrendo de la Constitución Española que dice, oiga, artículo 10 de la Constitución Española. Cuando España firma, signa, ratifica una convención internacional en materia de derechos humanos, eso que España firma es de obligado cumplimiento y de obligado traslado a nuestra legislación. Luego, si España ha firmado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en este caso, como otras anteriores, como el maltrato a los menores, como la Convención de los Derechos del Niño, como el trato de declarante contra las mujeres, si usted ha firmado eso, eso tiene que ser un derecho en su país y tiene que estar cuidado, protegido. El que te diga que es utópico, pues me parece muy bien, pues mañana yo voy a ir a esa misma oficina y diré, pues mire, la misma de la propiedad privada, el derecho, no, tampoco me va. Así que cuando vea, me pase por su casa, voy a ver si me hago cargo de algunas de sus propiedades. De utopía, ese es un enfoque. ¿Qué es difícil? ¿Qué es complicado? Claro que sí, ¿por qué? Porque venimos de donde venimos, de una sociedad que no ha sido inclusiva y, por lo tanto, de un sistema educativo que no ha sido inclusivo. Acepto pulpo como animal de compañía, acepto que me digan, es difícil, es complicado, pero entonces hagamos de ese el debate. cómo tenemos que cambiar, qué cosas van a facilitar el cambio, dónde tenemos que invertir los recursos, cómo nos ayudamos en este proceso difícil, en este tránsito, desde donde estamos a donde queremos. Pero, utopías, cero. Vale. Actualmente estamos, pues eso, en los meses iniciales de puesta en marcha de la última reforma educativa. Ahí se ha redefinido en alguna manera o se ha formulado de una manera un poco distinta el tema de la inclusión. Desde tu punto de vista, ¿qué cambios encuentras que ha traído esta normativa, a la espera de que se desarrollen o no? Pero, en el ámbito de la formulación, ¿qué ha cambiado esta norma? Pues yo, sinceramente, creo que esta norma no, 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 desde el punto de vista de la inclusión, de esta ambición que hemos definido como una educación más inclusiva, va a hacer pocos avances. Yo creo que va a hacer pocos avances. Sería, tal vez, demasiado largo analizarlo. Como todos creo que sabemos, esta norma es una norma que es reformular una norma que lo que había hecho a su vez era reformular un poco la otra. Es decir, estamos, de alguna manera, reformulando la LOE. La LOE es del 2006, ¿vale? Es decir, la LOE es pre-convención de los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, por decir solo ese ejemplo. Si me permitís un paréntesis, cualquiera que nos esté escuchando, otras personas, podrían decir, este señor habla mucho de discapacidad, luego dice que la educación es inclusiva, es para todos, pero habla muy a menudo de la discapacidad. La inclusión tiene que ver con esa ambición eficiente para todo el alumnado, para todos. Pero, ¿quiénes en ese todos están en mayor riesgo de exclusión, de segregación y de fracaso y de abandono escolar? Algunos alumnos. Luego, es coherente defender que hablamos para todos y pelear por todos, pero al mismo tiempo por los que están en mayor riesgo, porque si no volverán a estar siempre detrás al final de la fila. Cierro ese paréntesis para decir por qué me apoyo en ese tema. A lo que voy a tu pregunta, Alex. La LOE lo que está haciendo es, de nuevo, digamos, remedar algunos de los artículos que estaban en la LOE y revertir algunas de las barbaridades que había incorporado la LOCE en esa ley y en algunos aspectos, por ejemplo, la selección temprana de los alumnos con dificultades, que enseguida que empezaban en la educación secundaria, se les podía derivar hacia programas, digamos, de bajo expectativa, hacia la formación básica y cosas de ese estilo, que me parece que quedan un poco alejadas de los intereses de esta reunión de hoy. Desde el punto de vista de la concepción de la educación inclusiva, yo creo que esa ley y esta ley no ha hecho un avance significativo, por cuanto sigue defendiendo, de alguna manera, que se pueda seguir diferenciando y clasificando al alumnado en función de sus necesidades especiales, sigue pudiendo establecer que los alumnos vayan a centros ordinarios o a centros especiales, ha hecho un flaco, ha avanzado muy poquito, una concepción de qué es eso de las necesidades específicas de apoyo educativo, sigue dependiendo esa situación de una evaluación psicopedagógica que supuestamente tienen que hacer los profesionales de la atención temprana o de la orientación en primaria para determinar precisamente quién es A y quién es B, quién es guapo y quién es feo y qué apoyos y si te doy o no te doy recursos. Luego tiene algunos matices y tiene algunos añadidos que son importantes, sí que menciona varias veces el tema de la convención y de los derechos de los chavales, pero yo creo que no va a ser una ley, no era la ley que se esperaba para dar un asalto importante en esa dirección, yo por lo menos para mí no lo es. Digamos, es una ley que pone parches a algunas situaciones muy críticas, que van a ser positivas, esperemos, para muchos alumnos también, y por lo tanto vuelve a ser en un sentido más inclusiva, pero desde otro punto de vista sigue teniendo enormes carencias conceptuales en relación al modelo social del que hablábamos y algunos aspectos en particular. Por ejemplo, la conceptualización que hace, muy categorizada a los alumnos, sigue manteniendo una categorización que si alumnos con necesidades específicas, de apoyo educativo, que si alumnos con necesidades especiales, que si de escolarización tardía, que si con dificultades de aprendizaje, una visión, tú me decías antes, muy esencialista, ¿qué le pasa a estos alumnos? Dígame usted qué le pasa, por supuesto, a quien tendrá que decir qué le pasa, soy vosotros, los profesionales de la atención temprana o de la orientación, dígame qué le pasa y yo ya veré si tengo muchos, le daré un poquito más de recursos, no para que usted cambie esas prácticas educativas, sino para que me atienda, como si fuera una intervención individualizada, para que me atienda a estos alumnos individualmente. Y una cosa que, una duda que aparece a partir de esta ley es, bueno, la atención a la diversidad está ya regulada por normativa educativa en las comunidades autónomas, ¿cómo se armoniza esta nueva ley con la normativa que ya existe actualmente en funcionamiento en las comunidades autónomas? Pues es una buena pregunta. Una de las dificultades o desafíos que tienen todos los sistemas federales o casi federales como el nuestro, pues es cómo se articulan precisamente las normas generales con las leyes o las normas luego propias de cada comunidad autónoma en nuestro caso. Me temo que poco, me temo que va a haber pocos cambios, pero bueno, no lo sé. Hay algunas comunidades autónomas, estoy pensando en Valencia, que recientemente ha hecho una normativa que quiere dar algunos pasos importantes en esa dirección. Cataluña lo había hecho un par de años antes y también había una norma que aparentemente tenía una formulación muy inclusiva, luego entre lo que se dice y lo que luego se hace. Hay un considerable, considerable trecho. En la medida, es un razonamiento, no es un derecho objetivo, en la medida que la ley, como digo, creo que tiene muchas limitaciones, que no han transformado profundamente la visión, que es una visión, insisto, te hace más de casi 15 años estamos hablando, del 6 al 21, pues llevamos ya más de 15 años. Y en 15 años, ¿cómo era tu móvil, Rosa, hace 15 años? Muy viejo, muy grande y muy pesado. Si tú sacas a alguien a tu móvil de hace 15 años, lo sacas a alguien, te lo compra un anticuario como algo vintage, ¿no? Absolutamente. Creo que los últimos 15 años han pasado demasiadas cosas y la sociedad avanza demasiado rápido como para pensar que esa ley de hace 15 años pueda ser la ley que nos ayude para los próximos 10, 14 o 15, si es que fuera el caso. Sabemos por qué eso ha ocurrido, porque había una ley que había pegado auténticas navajazos a ciertos elementos de comprensibilidad y de equidad del sistema educativo, algunos con mucha profundidad, y lo que era urgente es sacar esa navaja, tapar ese agujero y tirar para adelante. Y eso es lo que yo creo, así dicho, muy simbólicamente lo que en cierta medida hace esta ley. Tendrá otros aspectos positivos y el tiempo nos lo dirá, ¿vale? Pero yo creo que lo que ha hecho ha sido fundamentalmente tapar algunos agujeros, intentar paliar ese daño y tirar para adelante. Pero nosotros seguimos con la misma visión de hace 15 años. Habiendo ocurrido eso, pues yo creo que las comunidades autónomas sentirán que, bueno, seguramente la normativa, según el caso que tengan al respecto, pues pensarán que nos tienen que cambiar. Eso, si no estamos ante comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, que además, pues luego tiene el añadido de su... No sé cómo calificarlo, porque la presidenta Ayuso y otros representantes de la comunidad han dicho que ha dicho blindaré los centros de educación especial. Pues es como si dijera blindaré el afrenta a un derecho reconocido y firmado por este país. Pero no pasa nada, ¿no? En aras a ese eslogan tan bonito de la libertad, pues dirán, ha dicho, yo blindaré los centros de educación especial. Cuando esa normativa, el dictamen que nos hizo el Comité de Derechos Humanos que España había asumido que asumiría esos dictámenes, decía, ustedes están lamentablemente violando este derecho. Ustedes tienen que ponerse en marcha para cambiar esta situación, porque hemos acordado internacionalmente, y usted lo ha acordado, porque nadie le puso una pistola al representante español para que firmara esa convención. Los Estados Unidos no la han firmado. Los Estados Unidos de América no la han firmado. Y algunos otros países. Usted podría no haberlo firmado. y usted lo ha firmado y ahora va y me dice una comunidad autónoma que se salta algo en materia de derechos humanos que tiene el refrendo internacional, que tiene el refrendo de la constitución, y usted se lo pasa y aquí no pasa nada. Pues, ese es el contexto en el que nos movemos. En el que nos movemos, ¿no, Gerardo? Esta mañana empezábamos la asamblea de AIPIC, la empezábamos muy temprano esta mañana, empezábamos leyendo el manifiesto y empezaba diciendo algo así como todavía hoy encontramos colegios, personas adultas que dicen este colegio no es para tu niño o para tu niña, ¿no? Bueno, estamos en el año 2021, no sé lo que estamos esperando. Y no se avergüenzan y no se avergüenzan y no se les cae la cara a trozos y además hacen mucha gala de ello. No, no, es que esto no. Incluso se presentan como defensores de esos mismos niños. No, hombre, es que lo hago por el bien de tu niño. Que si traes a tu niño aquí lo vamos a machacar porque aquí que somos competitivos, excluyentes, segregadores, machistas, xenófobos, capacitistas y entonces, pues claro, tu niño no va a entrar aquí. Ojalá lo dijeran así, ¿no? Porque darían mucho conocimiento para que la gente comprendiese realmente el contexto de, por lo menos las familias entendiesen el contexto de esa frase. Gerardo, ¿cuál sería el proceso de la escuela ordinaria actualmente, en el momento que decías que está España, que bueno, todavía tenemos mucho por hacer, ¿cuál sería el proceso de la escuela ordinaria para la implementación del paradigma de inclusión educativa? El proceso, en lugar de tomar conciencia de que hay que ponerse a cambiar, de que ese es el primer paso. Cuando uno piensa que lo que está haciendo pues ese mismo profesor que estará ocurriendo es que en este mismo momento, ahora estamos en medio del proceso de escolarización, ¿no? De muchas comunidades autónomas y en este momento por activa o por pasiva se les está haciendo llegar a muchas familias, perdonad, se lo están haciendo llegar también muchos profesionales de la atención temprana, ¿eh? No penséis que esto es la malvada presidenta de la Comunidad de Madrid, no, no. Yo conozco profesionales de la atención temprana que a la tierna edad de dos añitos han dicho algunas mamás y papás, no, es que este niño no puede ir a un cole ordinario, tenéis que pensar que llevarle a otro sitio. A la tierna edad de dos añitos y con una evaluación somera en un momento del desarrollo que sabemos o deberíamos saber los profesionales del desarrollo que cambia la velocidad de crucero si precisamente hay una intervención educativa temprana positiva. Así que, que cuidadito con ver la viga en el ojo, la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. El primer paso sería tomar conciencia de que esto no es, insisto, no es una utopía, no es un capricho, no es una moda académica de algunos que parece ser que puede quejan en dinero por esto, no lo sé. Tomar esa conciencia y segundo, empezar un proceso complejo, difícil de poner en relación los valores que uno tiene, si compartimos los valores de esto que hemos llamado inclusión, compartimos los valores de que todos los niños tienen derecho a estar en la escuela independientemente de sus condiciones. ¿Los compartimos? ¿Sí o no? Si los compartimos, empecemos a ver qué es lo que hacemos en nuestros centros, en nuestros valores compartidos, en nuestras políticas, cómo trabajamos con las familias, por ejemplo, porque es un apoyo importante, cómo trabajamos en nuestras aulas de cualquier etapa, cómo estamos, con qué materiales enseñamos, cómo cuidamos a nuestros niños, qué expectativas les transmitimos a nuestros niños y a sus papás y a sus mamás respectivamente, es decir, poner en relación continuamente lo que queremos supuestamente hacer, lo que nos moviliza y lo que hacemos para detectar donde no haya, seguramente habrá muchos elementos, una cierta incoherencia, seleccionar aquellos que sean más fáciles, de entrada los más fáciles, los más factibles de empezar a modificar, remangarte, y a la tarea, no hay más, es que no hay más, es que no sé cómo hacerlo, ¿cómo que no sabes cómo hacerlo? Entra en la página web de Aetapi, en vuestra web, acaba de decir la anterior, la anterior, la anterior, que he intervenido, disculpadme, tenéis ahí una cantidad de recursos y de información y de enfoque, no me digas que no sabes, di que no quieres, di que estás cansado, di que no te apetece, di que, oigo a que cansado, es que ya tengo, yo no entendería, Alex, si es un viejuno, pues que me dijera ya Alex, Gerardo, descansa la altura, ya volveme a poner a trabajar, a estudiar, ¿vale? Te acepto, yo lo acepto, pero no me digas que no sabes, luego, es que la única excusa es la modorra y la comodidad y el poder para poder decir, pues como yo, el que va a decidir lo que ocurre soy yo como docente, como orientador, como equipo directivo y tú, mamá, papá y niño estás en la situación de tener que aguantarte que esas otras, aguantarte lo que yo te diga y lo que yo haga, pues ya está y entonces ganamos la partida porque yo puedo más que tú. Qué pena, ¿no? Que todavía sigamos estableciendo esas relaciones jerárquicas, ¿no? Y que al final, pues eso, se generen esas diferencias de poder, ¿no? Y el te supedito a ti y a lo que va a pasar con tu hijo en el futuro va a ser una decisión de que yo ahora esté acomodado en esta zona de confort y... Y que no tienes otra forma de hacerlo. Yo escucho con mucha frecuencia a las familias y veo a las familias cómo sufren y cómo se enfrentan a esa situación de desequilibrio de poder y que continuamente o tienen que estar tragando, tragando y viviendo la... No sé, como ya a veces es el dolor, la humillación de ver que los derechos de sus hijos no son satisfechos y no poder hacer nada. Pedir una reunión para una reunión de coordinación con el equipo directivo, pedir al principio de curso y que te den la cita a finales de octubre. Y si tú vas y preguntas oye, ¿qué estáis haciendo? Y qué... Joder, esta familia, ¿cómo es? Qué exigente, qué tal, no sé qué. Y entonces crear es una relación ya difícil de forma que a cabo de tres meses todavía está la situación peor porque ya el tutor no te habla, porque parece que vas en su contra, porque parece que le estás agrediendo y entonces no le te queda más remedio como me consta de una experiencia bien cercana a los pobres padres y madres, sobre todo madres, hay que decirlo en voz alta, madres de ir al cole, bajar la cabeza, ay, no, bueno, usted perdone, tal, que te daría las gracias, padres hartos de pedir gracias y pedir perdón, perdone que te moleste, te importaría decirme qué tal ha ido mi hijo hoy, es que tu hijo no comunica, tu hijo no tiene necesidades, tú estás viviendo la angustia de un chaval que necesita apoyo, yo no te puedo tener que estar pidiendo perdón para que tú me des alguna información, me perdonas y tal, y si consigues que ese profesional te diga, pues hoy ha ido bien, hoy ha comido y ya está contenta en el patio, muchas gracias, muchas gracias, qué buena docente eres, qué buen profesional, le tienes que encima que hacer la pelota para construir una relación y eso es lo que hay, eso es lo que hay porque tú no puedes llegar y plantearte en ningún sitio decir a alguien, por favor, ¿hay alguien ahí para defender los derechos de mis hijos? ¿hay alguien ahí en algún lugar hay alguien que tenga la obligación de defender al que yo le pueda decir oiga, creo que no están haciéndose las cosas bien, ¿hay alguien ahí? Ese sería otro elemento de avance cuando ese proceso pueda tener también quien lo defienda, alguna estancia en la que se pueda tomar decir, ¿están los inspectores en esa tarea? ¿en la inspección educativa? ¿está la inspección educativa pendiente de que se cuiden los derechos? Deberían. Deberían. Deberían estar. Esos son los problemas. Si aquí, en esta reunión, hubiera o hubiese un inspector, pues estaría seguro que me estaría diciendo ya quisiéramos nosotros y seguramente que el 90% es verdad, pero no tenemos tiempo, pero no tenemos SPAC, no tenemos suficientes efectivos, pero no tenemos oportunidades. eso entonces es el problema. El problema no es que le pasa al niño, si es autista, no es autista, tiene una fascia o una parálisis cerebral, el problema es que no repensamos el sistema educativo en todos sus elementos para completar con los recursos, con los apoyos, con las actitudes necesarias. Ahí está el problema. Ese es el modelo social, Alex, ese es el modelo social. No mirar tanto al niño, sino mirar todo lo que tendremos que estar incluidos, un buen sistema de supervisión por parte de la dirección para que eso no ocurra. Siguiendo con esto que estás diciendo, a veces el tema de los cambios que requiere la inclusión se afrontan o se enfocan como si fuera un cambio individual de cada profesor. Vosotros en algún momento habéis analizado que también esto tiene otra faceta, que dentro del propio centro educativo hay relaciones de micropolítica, de decisiones que son de centro educativo. ¿Basta con que un profesor o una profesora individualmente cambie o es necesario un trabajo con el propio centro como colectivo? Bueno, es una importante pregunta que tiene dos miradas, dos complementarias. La acción educativa para que sea potente tiene que ser sostenida en el tiempo, tiene que ser coordinada y por lo tanto para que tenga un impacto insisto significativo tendría que ser propia de un centro escolar durante un periodo de escolarización, atención temprana, educación infantil, la primaria, la secundaria. Y eso pasa necesariamente porque sea una intervención digamos colegiada de un centro. de forma que el centro escolar es el núcleo fundamental de ese cambio, de esa transformación y ahí por lo tanto es muy importante cuidar lo que podríamos llamar las culturas y las políticas educativas, es decir, lo que el centro en su conjunto realiza y lo prepara. si tú eres una buena docente y tienes un buen, has estado haciendo durante los tres años un buen trabajo con las familias y con los niños y has mantenido una buena relación con esas familias y con todas, lo que no puede pasar es que cuando llega la de cuatro años tú des citas a las familias cada siete meses. Entonces, si la relación con las familias no es una vertiente, una dimensión continuada en un centro escolar como o un modelo de relación con las familias como parte de su política y de su cultura escolar, aquí las familias importan, las cuidamos, las protegemos, las ayudamos, las facilitamos la tarea, las incorporamos como cómplices de nuestro proceso educativo, si esa es tu política escolar tiene que ser sostenida en el tiempo y eso es un problema colectivo, es un desafío colectivo. Como tantas cosas en la vida lo que luego nos topamos de nuevo es con la realidad. Como en mi centro no ocurre eso porque el equipo directivo es el que es, porque en este centro cada año cambia el personal, porque cada uno aquí, la cultura escolar más bien cada maestrillo tiene su librillo y al que Dios se la dé San Pedro se la bendiga y tú lo tuyo, yo lo mío, tú no me tocas lo mío, yo no te toco lo tuyo, cada uno metido en su aula, pues entonces no te queda más remedio que al menos tu aula, tu microespacio de intervención educativa que se parezca lo máximo posible a lo que tú quisieras. Pero no es la solución, la solución no es ir de microespacio a microespacio, sino la solución a largo plazo, sostenida y con impacto tiene que ser actuaciones que lleven a la configuración, a la consolidación de una política de centro, cuando digo política de centro lo digo a una organización de planes, de actuaciones en cuestiones tan importantes como la relación con las familias, la relación con el medio ambiente, el enfoque que le vamos a dar al currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, insisto, a veces la realidad es suficientemente dura como para decir, bueno, que eso no sea a su vez una excusa para que tú también digas, bueno, pues como todo es un caos ahí fuera, pues que lo sea también mi aula, pues entonces apaga y va a menos. Oye, no me toca, pero quería insertar aquí una cuestión por algo que has mencionado que me ha interesado muchísimo, Gerardo. El tema del papel, el papel de la atención temprana hacia la inclusión o hacia la educación especial. Una cosa que ocurre es que mientras que se vive que infantil es una especie de paraíso de la inclusión que yo cuestionaría mucho esta afirmación, lo que, si tú analizas los datos, lo que se encuentra es que el máximo educación infantil desvía. Uy, hemos dejado de oírlo. Sí. Se te ha congelado, se ha congelado la, o se ha cortado la. Polines, seguro que era súper interesante. Ahora vuelve. Se nos ha cortado. Bueno, voy a, ahora cuando vuelva que lo retome. Voy a, Gerardo, yo creo que, oyéndote, ¿no? y creo que todos estamos de acuerdo en que solo, o sea, esto de educación inclusiva es igual a educación. No tendríamos que replantearnos esto, pero me veo en la obligación porque constantemente, constantemente, nos encontramos con la pregunta de, bueno, sí, inclusión sí, bueno, hay incluso movimientos, no quería pelar, pero inclusión sí, especial también. ¿Qué es, o sea, qué debe de pasar con la educación especial en esta transformación que al final es desarrollo también de la educación? Pues la educación especial entendida como, digamos, hasta fecha, como lo entendemos, como un subsistema o una modalidad educativa con las características que todos conocemos que tiene hasta ahora. Lo que tiene que hacer es transformarse. Hemos hablado de transformación. El sistema que tenemos, el sistema educativo que tenemos, es ese que responde a una sociedad no inclusiva, es los niños normales con los normales y los raros con los raros, los especiales con los especiales. Ese es el modelo que tenemos. Lo podemos entender, es comprensible, es el modelo histórico del que hemos venido, pero es que la sociedad era así, es que antes a las personas con discapacidad intelectual se las escondía, se las vivía como un pecado, se las pensaba que era una desgracia familiar y se las escondía en las viviendas. Tantas personas adultas que podrían dar testimonio de esto que estoy diciendo, pero es que esa sociedad ha cambiado. Luego, si ha cambiado la sociedad, la escuela tiene que cambiar y cuando decimos la escuela tenemos que decir el conjunto y la educación especial tiene que darse cuenta que, no tiene que darse cuenta, alguien desde arriba tiene que decir, esto tiene que estar al servicio de, tenemos que empezar a ver cómo transformamos esa situación, ¿para qué? Para que esa escuela común por supuesto no sea simplemente un aparcamiento. Nadie está pensando, si alguien piensa o alguien cree que los defensores de la inclusión lo que están deseando es aparcar a los niños con necesidades de más apoyo en una escuela que ni los quiere, ni los cuida, ni los protege, es un insulto a la inteligencia. Lo que se está queriendo es precisamente que esa escuela común tenga esa enorme virtud, el orgullo de una sociedad que aquí cuidamos a tope a todos nuestros alumnos y creamos oportunidades para que se encuentren, se reconozcan, que los niños y las niñas de todo el mundo sepan que también hay niños con parálisis cerebral o otros que no se pueden comunicar ni que no se comunicarán nunca con un lenguaje oral, pero eso no les resta un ápice de ser niños o adolescentes y tener derechos. Por lo tanto, lo que la educación especial ha sido entendida como estructura debemos pensar es cómo la ponemos al servicio de cómo se reestructura. Ahora entremos en la otra pregunta. Oiga, ¿qué plazo? ¿Cómo lo vamos haciendo? ¿Con qué cuidado? ¿Cómo vamos generando esas oportunidades para que esos recursos, esa especialización que está ahí, ese conocimiento sea transferible, movible, incorporado, bajo esquemas seguramente que pueden ser muy dispares a esta gran preocupación? Y los países que ahí tenemos algunos ejemplos internacionales. Nosotros acabamos de publicar precisamente por petición del Ministerio un informe en el que hemos analizado cómo, disponible para todo el mundo que lo quiera, cómo han hecho algunos países, Italia, el Reino Unido, algunos distritos, Londres, Canadá, algunas de sus provincias o nuestro vecino Portugal, tan importante precisamente los modelos de atención temprana para ayudar a transformar los centros de educación especial, pero no por ningún interés malvieso, sino porque están al servicio de... Y ese es el procedimiento que tenemos que hacer. Ahora, antes he dicho pues la pregunta fundamental es cómo lo hacemos, cómo lo vamos movilizando, no si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, porque parece que hemos acordado que la mejor manera de que un niño se desarrolle es en una sociedad que cuando luego se lo encuentre en la calle tenga oportunidades de interacción y de relación, no lo mire de raro, no pase de lado, se sienta la empatía y la estima por personas que son diferentes a nosotros, pero que no, eso no les quita tener igualdad, dignidad y derecho. Qué rico sería, Gerardo, si nos juntasen todos los recursos materiales, o sea, tantos y tantos colegios que hay adaptados que son una maravilla, qué rico sería si nos pusiesen a todos los docentes juntos, a toda la comunidad educativa ahí junta y a todos los niños, y si hiciese un reparto equitativo, todo sería mucho más fácil, nos daría miedo el y ahora tengo que salir de mi centro e ir y decir y no tienen ni idea y están tratando o familias, ¿no? Diciendo, Jolines, esta respuesta que estoy teniendo de este centro o, bueno, tantísimas familias de niños de tres, cuatro y cinco años que dejan a sus hijos en un autobús para que se vayan a un colegio a kilómetros de su casa nada que tiene que ver con su comunidad, con su entorno natural, o sea, nada de nada. ¿Qué rico lo haría de nuestra educación? Por supuesto que luego querrán, no sé, que esperarán y yo por supuesto que los respeto profundamente, no le diré yo nunca a nadie, ni a un padre ni a una madre lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Yo respeto hasta el infinito y más allá sus opiniones, sus miedos y sus preocupaciones, sin olvidar de que los derechos son de los niños, parece que aquí los derechos son de los papás a tomar decisiones y no los derechos son de los niños, pero bueno, no quiero meterme en ese benen general, pero parece que algunos quieren que los niños estén siempre en un centro de educación especial para que luego vayan a un centro especial de empleo, para que luego vayan a un piso especial tutelado y a un cementerio solo especial para personas. Si es que tenemos que convivir en la sociedad, es lo que queremos, reconocernos, convivir con respeto, ajustándonos a las características de todos nosotros. Pongámonos en marcha, pero es que esto no lo está haciendo la complicada, no sé, Finlandia, que por cierto no es nada inclusiva desde este punto de vista, tanto que se dice de Finlandia, Finlandia, Finlandia. Nuestro querido vecino Portugal, en este mismísimo momento, en Portugal, no hay un solo orientador que hace una evaluación para determinar las necesidades especiales. Se han abolido las categorías diagnósticas y todos los recursos están apuestos al servicio de que los centros escolares den, organizen, movilicen los apoyos que todos los alumnos, que cada alumno en particular específicamente necesita. Ahí al lado, en la raya, lo tenemos a un par de horas de viaje, un país con una tradición cultural, como bien sabemos, parecida a la nuestra, con otras limitaciones y aspectos muchísimo más positivos que nosotros. No es tan difícil. Oiga, ¿qué quiere decir eso? Yo estoy pendiente y veo informes. Lo están haciendo perfecto, ya no hay ninguna queja, han llegado ya al paraíso, al nirvana, para nada. Están en ese proceso, estarán, necesitarán 10, 20 años. Pero, es que, hace 27 años, hace 27 años, y si hace 27 años nos hubiéramos puesto realmente las pilas, ahora estaríamos hablando de otras cosas. Hace 27 años, en la declaración tan querida por mí de Salamanca, en el marco de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Especiales, de nuevo, los países nos dijimos a nosotros, vamos a ver, si ustedes, ustedes, 95 países allí reunidos, si ustedes, alguno de los aquí presentes, no tiene un sistema de educación especial desarrollado, por favor, no lo haga. Empiece a construir esa escuela que tú has dicho, Rosa, esa escuela común, esa escuela extraordinaria que dice el profesor Roger Slee para todos los alumnos. Si los tiene, empiece, empiece el proceso de transformación, de ajuste, de cambio. hoy la proporción cada vez más va mandiéndose a los niños, están yendo más niños, poquito a poco, pero están yendo más niños a los centros de educación especial. Algunas comunidades autónomas se ufaman, como la de Madrid o la de Valencia, en decir que van a construir más centros de educación especial. Pero es que estamos locos, estamos locos, siempre. Ahora hay que empezar el proceso y dentro de 27, de 28, de 30 años, como nos muestran los estudios que hemos hecho habrá dado un paso adelante importante en este proceso. ¿Habremos terminado? Para nada, porque bien sabemos que el sistema educativo es un paquidermo que cambia lentamente, que va despacito, que todo es lento, que nada se hace en poco tiempo, todo hay que acabar. Encima, si estamos en unas comunidades autónomas, muérete dolito, donde cada uno ahora basta que el ministerio diga algo para hacer lo contrario, donde cada profe, alguien le dijo una vez que tiene libertad de catria, que significa que puede hacer lo que le sale a la punta a la nariz y no dar cuenta a nadie. Vale, sabiendo todo eso, pues sabemos que vamos a necesitar 30 años. Vale, pues venga, pero que los que empiecen ahora tengan un horizonte y una esperanza un poquito mejor. Álex, no sé si quieres retomar la cuestión que te has caído. No te lo oímos. Te has caído con todo el equipo, Álex. Tienes cerrado el micrófono. Sí, lo había cerrado después, no, que se me ha ido la conexión, disculpad, no sé qué es lo que ha ocurrido. Nada. No, yo quería retomar una cosa que habías comentado que era qué tipo de, si está ocurriendo que los centros de atención temprana estén dando indicaciones más favorables hacia la educación especial que hacia la educación inclusiva. ¿Qué papel están jugando ahí? Porque, no sé si esto se ha oído o se ha cortado, si analizas los datos, la mayor tasa de ingreso en educación especial se produce a los tres años, que es algo que sinceramente se desconoce. Todo el mundo supone que educación infantil es inclusiva y que el traslado o el cambio especial ocurre después. Sin embargo, el hecho es que ocurre desde el principio. Esto que has mencionado, ¿qué papel están jugando ahí los centros de temprana? Pues, me gustaría mucho conocer ese dato que tú tienes, que yo no lo tenía, que no lo manejo en particular y es muy importante porque efectivamente existe tal vez esa creencia de que la educación infantil en general es más inclusiva. Yo, como buena persona, intento ser coherente con mis postulados de análisis y soy un poco contrario, un poco no, muy contrario a las generalizaciones. No sé contestar como respuesta que hacen los centros de atención temprana. Estoy seguro que algunos no están colaborando en este proceso y otros sí, pero no tengo datos como para decir, salvo este que tú me dices, si es verdad que hay un incremento o una derivación significativa hacia la educación especial ya a la tierna edad de tres años, eso quiere decir que quienes se mueven en la atención temprana, sean los centros o los profesionales de los equipos de atención temprana con responsabilidad en esta tarea, están derivando hacia esa tarea. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, también aquí hay un importante dilema muy personal, muy familiar, muy importante entre lo que ocurre hoy y lo que va a ocurrir, yo me acabo de referir ahora dentro de treinta años. Seguramente todo el mundo querría. Si usted me promete que me puede congelar a mí, a la vida y a la sociedad y levantarme dentro de treinta años para cuando ustedes hayan avanzado, entonces yo querría ir a esas escuelas extraordinarias. Pero lo que ocurre es que ahora las escuelas no son extraordinarias, son más bien ordinarias. Y ahora lo voy a decir en el sentido de ordinario cuando a veces decimos la palabra de qué ordinario eres, qué poco cuidadoso, qué poco atento, qué poco sensible eres a esa realidad. Y en ese marco hay muchas familias y algunos profesionales que honestamente pues dicen antes de, a mis juicios es una cosa criticable, pero antes de, gracias por la información que la voy a tomar muy presente, pero hay mucha gente que dirá antes de que vayas a vivir una situación pues muy negativa, voy a tomar nota aunque luego ya me lo mandarás por correo. De acuerdo. Antes de que vayas a vivir una situación muy negativa en este colegio ordinario que te va a tratar mal, al que sabemos todos muy bien que si no entras con tres años luego no vas a tener dificultades para entrar. Entonces, a los tres años ya tienen muchas familias el dilema de si entro a los tres años luego me va a ser muy difícil moverme a otro centro de que cuando no haya entrado tempranamente según el problema de las plazas porque ahora sabemos que la mayor parte de los centros también los centros de educación especial aunque ahí seguramente las ratios no son tan angustiantes o entras a los tres o no entras después. Las familias entran a los tres años porque los coles de educación infantil y primaria lo son del ciclo 3-6 y luego de la primaria y muy poquitos niños entran con seis años. Luego la decisión es o la tomas a los tres o luego difícilmente o vas a tener más dificultades para tomarla más adelante. Quiero pensar que ahí está ese es un factor. Otro factor está el que hay muchos profesionales muchos o pocos o algunos no lo sé sería bueno investigar lo de la atención temprana y vosotros tenéis una asociación para indagar al respecto. Aprovechar una buena línea aprovechar para preguntaros a vosotros mismos e indagaros miraros para atrás a quién estáis derivando y hacia dónde estáis derivando a los alumnos y por qué razones. Porque igual a ver si os vais a descubrir que sois los más esencialistas del grupo. Le estáis mirando a los docentes y a los profesores y los más esencialistas sois vosotros que pensáis que claro con esta inteligencia con este lenguaje con este déficit en sus funciones ejecutivas y con todas estas limitaciones a ver cómo va este niño a ir a la escuela común. Cuidadito. Entonces, no lo sé. Hay probable que hay muchas razones. Están, bueno, creo que también en AIP se representan o están, bueno, hay muchos profesionales de la atención temprana que trabajamos muy duro y que sentimos también nuestra competencia desde el acompañamiento a la familia también la capacitación, que la familia efectivamente conozca sus derechos y que abogue por sus derechos. ¿Qué recursos y qué herramientas tiene una familia cuando, bueno, en la comunidad valenciana por ejemplo actualmente tenemos el decreto de inclusión, este año los ESPE se van a incorporar, los gabinetes psicopedagógicos se van a incorporar como recurso ya dentro de la escuela, pero todavía siguen encontrándose con niños de tres años todavía no cumplidos con un dictamen de escolarización en educación especial. ¿Qué puede hacer esa familia? ¿Qué recursos tiene? ¿Cómo puede de verdad hacer, abogar o defender sus propios derechos? ¿Cómo me encantaría tener respuesta a esa pregunta? ¿Cómo me encantaría poder decir lo que tiene que hacer es tal cosa o tal otra? Lamentablemente creo que no hay ahora mismo una respuesta clara a ese proceso de defensa nada más que la vía del contencioso administrativo, la vía digamos de judicial, porque si es verdad que al ser un derecho reconocido, al ser un derecho establecido, al ser un derecho que tiene toda esta cobertura legal por mucho que algunas administraciones se nieguen a reconocerlo, tiene el respaldo de la constitución española, de una convención internacional, etcétera, etcétera, se puede y de hecho hay ejemplos ya más que preclaros abundantes de muchas familias que han litigado contra las decisiones administrativas, de escolarización y por lo tanto esa vía es la única que les queda formalmente es la única que les queda abierta, pero como dice el sabio refranero español pleitos tengas y los ganes, ¿no? como diciendo meterse por esa vía es una vía súper dolorosa, lenta, lentísima, la mayor costosa, porque tiene un coste procedimental, porque en cuanto pasas el primer nivel de hacer un recurso ante la dirección provincial o como corresponda, en los siguientes niveles ya supone entrar en un proceso judicial en toda regla y eso requiere abogados, procuradores, etcétera, y un proceso que sabemos que es largo, costoso, pocas veces se toman medidas cautelares, es decir, se pone en suspenso la decisión en favor de los derechos del niño, nos topamos también con jueces, no penséis que solo los profesionales de la atención temprana o los profesionales de la educación son los que tienen visiones esencialistas, también los jueces las tienen, como las tienen tantas personas y por lo tanto hay jueces que entienden que los niños van a estar mejor en un centro de educación especial porque es toda la vida, eso ha funcionado así toda la vida, en el ideario colectivo que está, ¿dónde va a estar un niño con discapacidad intelectual mejor que en un centro de educación especial con profesionales, con recursos, con medios, con ratios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a la inversa, Gerardo? Lo que podría decir es que la principal ayuda, aunque a veces dejo de ser ayuda, es precisamente un problema, es la comprensión de los profesionales de la atención temprana, de la orientación, que estén al lado de esa familia peleando y acompañando para que ese proceso no sea y haciendo presión porque los equipos pueden hacer cosas. Por ejemplo, Rosa, ¿a ti te obliga alguien a firmar un dictamen? No, no firmo un dictamen, pero hago el informe de valoración y en muchas ocasiones, bueno, nosotros, igual que muchos otros centros que están aquí, sí que nosotros estamos acostumbrados a hacer informes resaltando las oportunidades, basándonos en esa zona de desarrollo próximo que es donde Vygotsky al principio del siglo pasado ya nos decía que pasaba el aprendizaje. En muchas ocasiones sí que recibo la devolución de los gabinetes es no entiendo este informe, precisamente porque no estoy poniendo el foco sobre el déficit o porque no estoy... Claro, entonces, lo que quería decir es que, perdona porque no conozco el ámbito específico en el que tú te desempeñas, pero me refería a que los orientadores o orientadoras que trabajan en atención temprana que sí firman y hacen sus dictámenes como propuesta de escolarización, que yo sepa nadie les obliga y sus convenciones porque me parece no lo sé, creo haberlo leído que el artículo 1 del código deontológico de la profesión psicológica de los maestros o de los profesionales de la educación y de los psicólogos dice recordarlo, mirarlo, algo así como que actuarán todas sus actuaciones irán en reconocimiento de los derechos humanos o teniendo en consideración los derechos humanos y sin embargo qué bueno esto y sin embargo tú resulta que estás firmando un dictamen que está diciendo que ese niño tiene que ir y lo estás firmando con tu nombre y apellido alguien te ha puesto una pistola es que tengo aquí una pistola tengo un asesino aquí detrás que si no firmo pues no firme usted y cuando una administración se encuentre así diciendo yo no firmo o yo firmo diciendo que vaya un color ordinario y si usted me quiere experimentar porque estoy cumpliendo con mis derechos humanos pues entonces que nos encontremos todos los profesionales de la atención temprana ante un tribunal diciendo que mire es que estamos siguiendo nuestro código de ontológico profesional no estamos haciendo ninguna ninguna actuación más perversa usted me quita el código de ontológico profesional usted me quita la constitución española usted me dice que la convención de los derechos fue un divertimento para que algunos altos funcionarios del estado se fueran a Ginebra tomarse unas cervezas y yo entonces vuelvo a firmar los pero si la convención es eso si la constitución dice y si mi código de ontológico profesional me dice que yo no puedo ir a hacer ninguna actuación contraria a los derechos humanos artículo 1 o 2 o 3 es de los siempre de los primeros artículos porque todos los códigos de ontológicos y todas las actuaciones en este país están sujetas al cumplimiento de los derechos humanos entonces yo no firmo y no sé si eso sería una buena una vía para generar un poco de contradicción en el sistema bueno a mí me parece una muy buena vía lo del código de ontológico no había llegado ahí me parece buenísimo que una buena una buena herramienta y que además todos nos identificamos mucho con nuestro perfil profesional sea que nuevamente recurran a recordarnos que dentro del código de ontológico que nos enmarca y que enmarca nuestro perfil profesional tenemos que abogar por la defensa de los derechos humanos y los derechos del niño bueno no sé si queda alguna pregunta más si alguien quiere comentarle algo a Gerardo ahora que lo tenemos aquí estamos empezando a llegar al final yo la verdad es que Gerardo me sentaría contigo no sé si con un café o con una caja de cervezas sabes ahí vamos a ver qué sale porque de verdad que me ha parecido entusiasmante oírte has sido genial gracias has hablado clarísimo y de hecho el chat está que arde como diciéndote gracias por todo lo que lo que has hablado en el chat también igual que antes hemos estado compartiendo documentos que ibas haciendo referencia para que la gente pueda consultarlos y bueno no sé compañeros alguien quiere comentar algo alguna duda que queráis expresar alguna cosilla que haya quedado por ahí pues yo sí que quería comentar así adelante Ángela gracias Rosa bueno muy interesante todo yo a ver sí que quería comentar con Gerardo yo soy orientadora estoy en el este de Edenia y entonces por ejemplo ahora en Valencia en la comunidad valenciana con los cambios los informes ahora cuando los estamos haciendo cuando hacemos las orientadas cuando yo voy al cole a hablar con con maestros el tipo de informe ahora sobre todo nos estamos basando en las medidas a nivel de aula las medidas de un apoyo más específico y luego sí que están ya con apoyos con personal especializado de PT y AL entonces yo lo que me estoy encontrando es lo que lo lo que dices de hay que cambiar las mentalidades hay profesores que sí que te escuchan más y cuando yo explico que realmente es el contexto el que hace el que discapacita el que acaba haciendo una discapacidad por ejemplo cuando lo explicas con un alumno que es ciego con un alumno que es motórico sí que lo entienden pero nos resulta la mentalidad que tenemos estamos muy verdes todavía le resulta mucho más difícil cuando es otro tipo de déficit que no es tan tangible tan observable como el hecho de pues si hay escaleras tiene que haber una rampa o tiene que haber un ascensor entonces sí que estamos haciendo estamos empezando ahí y claro y yo lo que veo una de las grandes barreras es la mentalidad que todavía está muy atrasada o sea es como si la ley o lo que pretende hacer el decreto de inclusión fuese más adelantado de lo que hay entonces te lo comentaba porque estamos en ese camino pero estamos todavía muy lejos y también creo que la inclusión no es una copia la inclusión es un derecho y tiene que ser una realidad y llegará antes o después llegará pero aquí hay que arrimar todos el hombro o sea todos todos somos orientadores somos profesores somos equipos directivos porque por ejemplo en colegios es verdad que está funcionando que a veces te topas con un tutor que realmente te escucha que realmente dices sí sí yo voy a poner a nivel de aula voy a hacer una programación multinivel que es como tendría que ser o una programación pensando en todos o voy a aplicar los principios del diseño universal de aprendizaje y voy a dar múltiples formas de representación de la información que no solo sea la auditiva que no solo sea lectoescritura que haya apoyos visuales que haya lectura fácil vamos a adaptar esto o vamos a todos los facilitadores esas medidas que son facilitadores todos los refuerzos hay gente que sí pero son muy puntuales cuando en un colegio te encuentras un equipo directivo que también está en esta línea eso es una de las cosas que más ayuda que más ayuda a que todos vayamos en la misma en la misma dirección luego por ejemplo yo te lo comento por experiencias así personales en el ESP de Edenia nosotros hemos hemos tenido reclamaciones de los padres pero padres que querían llevar a su hijo al centro de educación especial porque el centro de educación especial tiene más recursos tiene más no sé qué tiene más no sé cuánto y bueno y nosotros hacíamos el informe se hacía para que continuara en un centro ordinario y el padre no se fía del centro ordinario o por lo que ha oído o por lo que sea eso una o sea es al revés y no firmaba el informe porque no le asegurábamos que en el centro ordinario lo iban a atender bien y luego incluso otros padres también que traen la consellería y todo bueno mucho follón con eso o sea no todos los orientadores somos tan clínicos sí que es verdad que que todos tenemos un poco todavía esa visión anterior entonces uno de los problemas también que tenemos es cuando tú encuentras un equipo directivo que no y eso yo los he tenido de que de inclusión nada y que lo que quieren es hazme un informe y que me pongan no sé qué o sea quieren que le firmes un informe donde le pongan que el niño tiene no sé qué porque ellos lo que quieren son recursos y porque además eso es un gran error y está muy viciado que esos informes vayan relacionados si el niño tiene no sé qué te doy recursos y si no no te doy recursos recursos se refiere a PT maestro de PT y maestro de AL y los centros quieren que les den más maestros pues si el niño no sé qué porque tiene muchas dificultades porque bueno es todo un poco desastroso en ese sentido entonces los nuevos informes que sí que se o sea yo ahora incluso me paso no 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 me cuentes lo que tiene el niño vamos a ver cómo trabajamos en el aula vamos ay es que esto es papeleo no no vamos a ver qué estamos haciendo qué más qué más podemos hacer pero es muy difícil cambiarlo así que todavía necesitamos esa concienciación ese conocer y Gerardo aprovechando una cosilla que te estaba que apelaba una cosa más quería decir mira lo que comentas en Valencia que los ESPES van a desaparecer evidentemente van a desaparecer y que se van a incluir en los centros ahí lo que nos da miedo a nosotros es que yo ahora me puedo pelear con un equipo directivo y hacer el informe como yo considero y yo considero que el bien primordial del alumno el bien primordial del menor porque además están los derechos de los niños los derechos de la infancia es el bien el bien superior del menor y eso quiere decir que el bien superior del menor va por encima de los padres ¿me entiendes? quiero decir si algo va a beneficiar a ese tú consideras como técnico que va a beneficiar a ese menor tienes que apostar por el menor aunque el padre pueda tener miedo o pueda tener no sé cuántos ¿me entendéis lo que quiero decir? lo digo porque nosotros nos encontramos nos hemos encontrado padres de que les da miedo que el niño continúa en el instituto no ordinaria de acuerdo y entonces otro de los problemas que teníamos cuando estás en estos colegios que hay bastantes que no son nada inclusivos y me refiero a los equipos directivos más a tutores aislados bueno los enfrentamientos son bestiales si ahora ya no somos un equipo que viene de fuera que no tienes a tu director con esa presión sino que vamos a estar bajo la dirección de estas personas que no quieren a niños con muchas dificultades porque es más trabajo porque lo que sea entonces que de verdad de verdad vamos a adelantar en la inclusión con esto de verdad pues yo no lo sé yo lo de la eliminación de los ESP lo siento no creo que pertenecer a un equipo ya te digo dependerá centros hay con centros con los que sí que avanzaremos juntos porque hay equipos que sí que tienen otra mentalidad pero hay otros que vamos a ir para atrás vamos a ir para atrás y bueno veremos a ver la experiencia donde nos lleva siempre los cambios son un poco de miedo Gerardo un poco apelando a lo que estaba diciendo estaba diciendo Ángela por ejemplo yo antes te preguntaba al contrario ahora Ángela apelaba un poco a esas familias que piden educación especial y también esas familias por ejemplo que dicen vale no a pesar de este dictamen lo voy a llevar a un colegio ordinario y después en el colegio ordinario no se llevan a cabo medidas equitativas de acceso al aprendizaje también tendrían la opción del consorcio o sea de ir a un contencioso administrativo o sea este sería el canal que tendrían porque claro llegamos a un momento que es muy difícil también valorar por lo que estaba diciendo Ángela es muy difícil valorar en qué medidas se están llevando modelos pedagógicos inclusivos o no por ejemplo yo he tenido un caso hace poco de una discriminación muy potente a un alumno dentro de un cole ordinario y que supuestamente tienen medidas inclusivas bueno hay muchas preguntas muchas consideraciones todas muy ricas no sé yo encantado de estar aquí todo el tiempo que queráis y que necesitéis o sea que coste vaya por delante voy por rápido en algunas me paran otras por supuesto Rosa que digamos el derecho a defender los derechos a una educación inclusiva en todo lo que supone pues opera en los dos sentidos si dentro de un contexto ordinario ese derecho no está bien satisfecho y eso nos retorrae a la idea de que eso supone que los niños y las niñas están teniendo oportunidades dignas equiparables ajustadas a esa realidad para poder aprender progresar y eso supone pues movilizar los recursos ojo primera luz encendidita aquí una de nuestras tradiciones mentales de las que habrá que cambiar y de paso aprovecho también para conectarlo con algo que decía Ángela y algo que preguntaba Álex en qué medida la ley nos ha ayudado a cambiar algunas de estas cosas aquí solo entendemos recursos y apoyos PT y AL por cierto a mí siempre yo tengo cada uno tiene sus pequeñas batallitas lo de los PT lo de la pedagogía terapéutica como del año del año 50 o sea un modelo del año 50 del profesor de pedagogía terapéutica es decir el que te hace la terapia para pedagógica para que tú te cures entonces mientras mantengamos esa idea que recursos que por otra parte como bien decía Ángela están vinculados a los dictámenes recursos es más PT y más AL y no se entienda que recursos y apoyos es todo lo que el centro puede hacer todas las medidas pedagógicas educativas de relación etcétera que un centro pueda movilizar por activa por pasiva por delante y por detrás para ser capaz de responder de manera justa las oportunidades de aprender participar etcétera etcétera mientras no tengamos esa mentalidad efectivamente ahí tenemos un desafío yo me gusta hablar de desafíos más que de problemas porque si hablamos de problemas nos deprimimos y efectivamente me apunto a las cervezas de rosa con un poco con algo más porque si no va a ser insuficiente por lo tanto digamos ¿ha hecho la LOMCE una nueva visión de cómo se entienden los apoyos? pues no ¿lo ha hecho el decreto de Valencia? pues no y mientras no lo hagan ahí tenemos los ámbitos por ejemplo y se hablaba antes de un ámbito de desarrollo y de transformación y de lucha y de pelea sindical profesional social como Dios mande o es que creemos que los derechos nos vienen dados los derechos no se otorgan los derechos se conquista dijo el señor Chomsky hace un tiempo atrás luego habló los derechos hay que pelearlos con el cuchillo entre los dientes el cuchillo de la razón el cuchillo de la ética el cuchillo de la moral y no otro cuchillo por supuesto ¿vale? en ese sentido fijaros si tenemos elementos para repensar y para pelear para que cambios legislativos y profesionales se acompasen con esa realidad Ángela es que tú no quieres ser directora de tu cole es que si tú fueras la directora de tu colegio tu colegio sería el más inclusivo del mundo o es que vamos a poner como fijo que los directores que ahora tienen lo van a ser todas las veces el primer momento en que tú estés dentro de un claustro te presentes en el claustro como una más no como la externa de viene de fuera a contarnos una batallita y defiendas con vehemencia con fuerza y con dignidad el derecho de todos los niños a tener una educación inclusiva y a que los recursos no sean los recursos del PT y del AL a ti te sacan a hombros tus compañeros y te hacen la directora y tu centro va a ser a partir de ese momento el centro más inclusivo y ese director se meterá el rabo por detrás de las piernas se esconderá en su aula y a partir de ese momento se callará el centro el centro es la unidad de cambio fundamental lo que no podemos pensar es que nosotros queremos estar y no y no contaminarnos tendrás que entrar al centro a ese dentro a esos compañeros con los que con los que están teniendo actitudes y desde dentro peleando con la razón con las convicciones y con las fuerzas que tienes llevarles al lado bueno de la historia que no es el de los fascistas sino el lado bueno de la historia es el lado de los derechos humanos de la que tú eres una defensora luego claro pero en eso estamos pero es que cuando te pero a mí me resulta por ejemplo yo cuando me reúno a tu doctor me resulta más fácil hablar y hay algunos con los que no puedo hablar porque ya no hables pues ya está pero cuando estoy en un claustro a veces enfrentarte a todo un equipo directivo que bueno que ya nos enfrentamos pero pero cuando estás en un claustro no es lo mismo estar en un claustro estamos en los claustros pero de los salides tú estás en un claustro de alguien de fuera que viene a opinar pero tú en ese claustro no tienes como mucha voz pero no tienes voto en el claustro docente tú no tienes voto tú tienes voz cuando te la dejan pero no tienes voto ahora vas a tener voz y voto y capacidad para convencer con la fuerza de tus argumentos a tus compañeros y si no les convences pues a pelear como cuando hay es que no sales el 8 de marzo a pelear por la igual dignidad de los derechos de las mujeres pues coño pues pelea desde dentro por los derechos de tus alumnos eso es lo que digamos ya pero estamos pero peleamos desde dentro porque estamos en el cole yo estoy en el cole toda la semana lo que pasa es que yo me veo también más respaldada cuando tengo detrás un equipo al que preguntar dudas al que y una dirección que no me van a mandar a pasar bueno con la pregunta voy a tener que de esa manera es que porque se tiene que quitar que yo sepa el decreto valenciano ha establecido un esquema de coordinación para que también tú no puedas perder precisamente las oportunidades y no estoy defendiendo a la generalitat valenciana costena pero yo creo que ha establecido un esquema de coordinación para que también ese trabajo colaborativo de coordinación multiprofesional que se puede hacer y que se debe hacer no se pierda se podrá hacer mejor peor con más énfasis con menos énfasis más cuidado pero que yo sepa el modelo por el que se está abogando no es solamente olvídese usted de la coordinación con sus equipos con sus colegas del sector habrá que cuidar y estar dentro y estar dentro tiene la enorme posibilidad de pelear desde dentro en igualdad de condiciones para tirar adelante las políticas hemos hablado de las políticas educativas claro que tendrás que convencer ahora no solamente podrás quejarte ahora tendrás ahora claro es que habrá que pelear por tus convicciones como peleamos ahora solamente que decimos cuántos problemas cuántas dificultades y no te lo digo a ti en este sentido cariñoso sino es para que veamos que a veces también todos tenemos contradicciones yo creo antes lo he preguntado para mí desde mi conocimiento el centro escolar es el núcleo de la reforma educativa de los cambios de la innovación y ese centro su política y su cultura escolar se tiene que transformar desde dentro y qué mejor para ello creo que hoy en día después de la experiencia vivida que es estar dentro de donde se estar dentro en plenitud de derechos digamos de participación como uno más para convencer o para dejarme convencer o para dejarme arrasar si el claustro en el que estoy pues son todos más 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 que la madre que les parió pues vale pues qué le vamos a hacer pues me meteré en mis espacios buscaré alguno con el que quiera trabajar y trataré de sobrevivir es que eso es como la vida como la vida misma pero cooperación y colaboración ¿no Gerardo? es el proceso de aprendizaje el proceso de aprendizaje bueno no te robamos creo que no te vamos a venga va Ale me gustaría compartir compartir una experiencia que he conocido yo no estaba en un equipo de orientación yo estaba en una escuela infantil pero los EOEP de atención temprana que ya sabéis que en Madrid existen territorios realizados desde hace 30 años tenían una forma de funcionar que es lo que ellos llamaban perfiles entonces eran reuniones en las que todos los los componentes de los equipos de atención temprana se reunían en función de por un lado orientadores por otro lado PT etcétera ese trabajo en red que se hizo pues en la década de los 90 fundamentalmente hasta que llegaron las transferencias aportó muchísimo trabajo en cuanto al diseño y a la definición del rol profesional de los profesionales de los EOEP de ATE a la hora quiero decir lo planteo por si pudiera responder a la situación que planteaba Ángela es decir ese refuerzo ese darse apoyo ese elaborar juntos o juntas un perfil profesional se puede hacer perfectamente con un trabajo en red y ya os digo yo la experiencia que he conocido en Madrid desde luego es una experiencia de éxito hay experiencias positivas ahí bueno ahora sí lo siento porque no os voy a dar a nadie más la voz le hemos robado a Gerardo 15 minutos más de lo que había previsto Gerardo esto nos daría ya me lo dijiste ya me dijiste esto nos daría para hablar meses pues seguro que sí porque además educación parece que está amanido por todos pero todavía nos genera mucho desconocimiento y muchas dudas y sobre todo bueno pues creo que la intención de todos es que haya una transformación que sea en pro del desarrollo y de la defensa de los niños y niñas con discapacidad en este caso pero bueno el derecho de los niños y niñas en general Gerardo mil millones de gracias un súper placer compartir contigo aprender reflexionar mil millones de gracias por habernos abierto estas ventanas para seguir tirando de ellas y reflexionando muchísimas gracias por tu tiempo que es un sábado por la mañana y en fin que ahí pies tu casa y que bueno que esperamos poder seguir compartiendo estos espacios y seguir enriqueciéndonos todos gracias gracias a vosotras y a vosotros por la invitación ha sido un debate muy interesante disculpa Ángela por la vemencia de mis afirmaciones pero están dichas con las ganas de transformar que estoy seguro que compartimos al ciento por ciento gracias muchas gracias a ti también a mí tu vemencia me gusta mucho porque me activa y me da para seguir luchando muchas gracias que terminéis bien las jornadas y estamos en contacto para lo que necesitéis y yo os pueda apoyar de alguna manera hasta pronto muchas gracias Gerardo un placer hasta luego Álex cuídate igualmente bueno bueno pues nada compañeros llegamos al fin de de este espacio que teníamos por compartir espero también que hayáis disfrutado de la mañana espero que también nos haya dado para enriquecer y para de alguna forma bueno pues que se haya abierto un espacio de reflexión y de puesta en común que también creo que está bien empezar el fin de semana así alimentando la mente es genial no sé si algún compañero de la junta quiere aprovechar para cerrar las jornadas si quiere decir algo Álex Almudena Cristina que también está por ahí creo no sé si Diana todavía está Ariadna perdón ay perdón Almudena que la verdad es que es un placer comenzar con esto este pedazo de jornadas que creo que Gerardo lo estaba diciendo que que a mí me ha hecho levantarme de la silla en muchos momentos que ha conseguido crear un ejército de gente que queremos estar ahí transformando como se pueda y desde donde se pueda y nada pues eso que para mí es una experiencia que vamos que me da muchísimo vértigo estar con todos vosotros con los de la junta y con todos pero que que aprendo un montón y que sigamos construyendo cosas tan guay porque es que estoy que me voy a salir de la pantalla lo juro que bien sí la verdad es que ha sido ha sido muy guay bueno pues pues nada que con esto y un bizcocho vamos a empezar este maravilloso fin de semana los que estéis en algún sitio de nuestro del estado español que estéis por ahí disfrutando del sol disfrutarlo los que tengáis lluvia disfrutar también la lluvia los que tengáis nubes las nubes pero sobre todo disfrutar el fin de semana y el día va chao adiós hasta luego Cristina tienes que apagar tú la grabación y la lluvia la lluvia la lluvia y la lluvia